este ángel te ha elegido bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice este ángel te ha elegido ya sabéis que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también quería recordarte porque me preguntáis mucho sobre lo que le quedan a las velas este año para terminar de consagrarse y ya faltan días nada más este año he consagrado muchas más para que nadie se quede sin ellas y no tengan que entrar en lista de espera como otros años ya sabéis las personas que me las compráis siempre que hay velas que según su propósito pasan hasta un año consagrándose todas las velas están consagrada por mí con los ángeles y arcángeles como sabéis y son únicas en el mundo por eso se alarga un poco más la espera porque todo tiene su tiempo las tenéis como siempre para cada propósito que necesitéis y en cuanto estén lista os dejaré el link aquí en el canal y os lo anunciaré por aquí también por los vídeos ya falta muy poquito tened paciencia amado mío este mensaje llega a ti en el momento perfecto llega justo cuando estás listo para recibirlo el hecho de que hayas decidido escuchar este mensaje es una señal en sí misma es una señal que ha aparecido ante ti porque tenías que recibirlo no se trata de una cuestión de azar ni de suerte yo soy el arcángel rafael protector del rayo verde de sanación y renovación si recibes este mensaje es para recibir esta bendición para iluminar tu alma para ser bendecido y protegido este mensaje te alcanza en el momento exacto justo cuando estás en sintonía para recibirlo el simple hecho de que hayas decidido prestar atención a estas palabras no es casualidad es una señal clara de que estás en el camino correcto un camino que te ha llevado a este preciso instante es crucial que permitas que este mensaje penetre en lo más profundo de tu ser en un mundo donde muchas verdades se mantienen ocultas hay un despertar que está teniendo lugar en las almas conscientes tu alma en particular está lista para asimilar lo que se revela ante ti tu nivel de conciencia te ha llevado a este punto y es esencial que te entregues a esta sabiduría confían que el universo te ha guiado hasta este mensaje de manera impecable no importa cuándo ni dónde lo estés recibiendo si estás aquí ahora es porque este es el momento adecuado para ti recuerda en la grandeza del universo el tiempo y el espacio se entrelazan en un único momento presente por lo tanto este instante es el momento perfecto para que esta verdad llegue a ti en este instante el universo está experimentando cambios energéticos significativos estos cambios se han gestado durante años como una marea que finalmente llega a la costa la energía ha ido acumulándose gradualmente avanzando con la constancia de las olas en el mar a medida que avanzas su poder se intensifica esta ola energética se dirige hacia la tierra y sólo aquellos con las almas despiertas serán conscientes del impacto transformador que traerá consigo todo está en un estado de cambio constante este hecho es una verdad eterna en el universo sin embargo lo que estamos presenciando ahora es un cambio sin precedentes es crucial que te prepares ya que nunca antes se ha experimentado algo similar nunca antes te has enfrentado a una carga energética tan pura tan poderosa como la que se avecina este cambio tendrá repercusiones en todo el universo afectando incluso al plano en el que te encuentras ahora mismo y como resultado influirán en tu vida directamente recibes este mensaje porque es fundamental que utilices estas energías de manera adecuada tu alma y tu conciencia están despiertas lo que significa que estas energías serán demasiado intensas para aquellos cuyas almas permanecen dormidas desde tiempos inmemorables amado mío se han sucedido diversos ciclos y transformaciones todos ellos con su propia importancia y propósito a lo largo de estos ciclos siempre ha habido guardianes y guerreros de la luz que han mantenido el orden divino este cambio que presenciamos ahora no es una excepción también está respaldado por el trabajo de estos guerreros amado mío no hay razón para temer todo está en su lugar siguiendo su curso natural cada evento tiene un propósito definido ahora es el momento de renacer de sanar y de restaurar la humanidad ha acumulado una carga de toxicidad hostilidad y negatividad que necesita ser liberada es esencial que estas energías lleguen y sean manejadas por almas despiertas este es el curso natural de las cosas y así sucederá tu alma está despierta y gradualmente comenzarás a sentir los efectos de este cambio energético es posible que incluso hayas notado señales de ello en las últimas semanas estamos llegando al final de un gran ciclo para la humanidad y el comienzo de uno nuevo si estás recibiendo este mensaje es porque tienes un papel importante en este momento crucial tanto para ti como para el universo en su conjunto estas energías influirán hacia ti y tu tarea será utilizarlas para promover el bien expandir el amor y difundir la verdad amado mío tu vida está en proceso de recibir una renovación energética una revitalización que es crucial en este momento es esencial comprender que estas energías son puras y libres de cualquier influencia negativa ahora es el momento perfecto para utilizarlas en la realización de tus metas y sueños ya que estos no son meras coincidencia sino sincronías del universo todo ocurre en el momento oportuno ahora tienes la oportunidad de canalizar estas energías hacia el cambio que anhelas en tu vida te invito a conectar con tu yo superior donde encontrarás la guía necesaria para dirigirte en armonía con las energías de la salud el amor la abundancia la prosperidad y la paz estas energías emanan de la misma fuente de creación y están disponibles para ti en este preciso instante tu alma está preparada para sintonizar con estas energías puras y alinearte con ellas es el momento de sincronizarte con las fuerzas adecuadas del universo que te permitirán vivir la vida de tus sueños porque tus sueños también son un propósito divino amado mío siguiendo el flujo natural de las olas en el mar una vez que la energía alcanza su cúspide comienza a disminuir a expandirse ahora nos encontramos en el momento en que esta energía se está desbordando como si la ola estuviera rompiendo por eso te bendigo y te ilumino porque ahora es el momento perfecto para que despliegues todo tu poder todos tus dones espirituales esta energía se despliega y se extiende por todo el universo cumpliendo su propósito de manera perfecta recibes este mensaje para recordarte que es crucial mantener una conexión con tu yo superior para recibir estas energías de manera apropiada muchas personas quizás no sean conscientes del cambio que está teniendo lugar en un nivel más profundo pueden notar los cambios en su estado de ánimo o en su forma de sentir pero no comprende la magnitud del cambio global que es necesario en este momento desde la conexión con tu yo superior podrás sintonizar con las energías correctas y manifestar en tu vida lo que realmente necesitas por lo tanto tu capacidad de atracción y manifestación estará intensificada en los próximos meses desde que recibas este mensaje confía en que este mensaje llega a ti en el momento perfecto guiándote en tu camino hacia la alineación con estas energías transformadoras amado mío tu evolución espiritual te ha capacitado para comprender que hay aspectos de la realidad que van más allá de lo que los sentidos humanos pueden percibir estas verdades trascendentales sólo pueden ser comprendidas a través de tu inteligencia espiritual a pesar de esto serás testigo de grandes cambios en el plano físico que te rodea ya que todo lo que ocurre tiene repercusiones en el universo entero como es arriba así es abajo este principio te permite conectar con tu naturaleza espiritual y percibir el inmenso movimiento energético que está teniendo lugar en este momento aunque no lo percibas a nivel físico podrás sentir como la tierra tiembla bajo tus pies a través de tus sentidos espirituales todo tiene un propósito y un significado recibes este mensaje porque estás preparado para él porque tu alma está despierta y es el momento de recibir esta sabiduría confía en tu capacidad para sintonizar con estas energías y entender el propósito detrás de este gran cambio el propósito de este cambio es que puedas cumplir con tu misión divina ese sueño profundo que anhelas en lo más íntimo de tu ser no es coincidencia que tengas esas metas y objetivos están ahí porque están destinados a ser alcanzados amado mío el universo te brinda en estos momentos todo el flujo energético necesario para que puedas materializarlos confía en que el universo te proveerá con todo lo que necesitas para lograr tus objetivos en este momento crucial todo lo que necesita ser renovado encontrará su restauración y la justicia divina restablecerá el equilibrio en todas las áreas de tu vida mantén tus sentidos alertas pues tu alma te guiará en este camino hacia la realización de tus sueños estás recibiendo este mensaje porque es hora de perseguir tus sueños con determinación es momento de dejar de lado las excusas y tomar acción decidida para alcanzar aquello que realmente deseas a lo largo de este camino es posible que tengas que dejar atrás ciertas cosas pero recuerda que cada sacrificio te acercará un paso más hacia la manifestación de tus sueños es fundamental hacer espacio para lo nuevo en tu vida a veces esto implica soltar aquellas cosas que ya no te sirven o que te hacen más daño que bien y que ocupan un espacio innecesario en tu vida permíteles irse con amor y gratitud hacia el universo por las lecciones y experiencias que te han brindado a partir de este momento mantente receptivo a todas las sensaciones que experimentes ya que cada parte de tu ser resonará con la llegada de esta poderosa oleada energética en el momento perfecto confía en que los procesos que vivirás serán adecuados para ti amado mío mantente alineado con tu ser más elevado conectando siempre desde tu yo superior lo que llega a ti es una bendición pero también conlleva una gran responsabilidad tu alma buscará las frecuencias correctas en las que moverse por lo que debes seguir la guía de tu intuición todo lo que ocurra tendrá un impacto en ti guiándote hacia los cambios necesarios en tu vida lo mejor está por venir para ti te encuentras en el nivel de conciencia adecuado en el momento y en el lugar preciso es posible que experimentes algunos cambios en tu cuerpo físico como el resultado de la resintonización con estas nuevas energías pero esto es completamente normal y parte del proceso natural de adaptación estás conectando con las energías que necesitas para tu evolución y crecimiento espiritual utiliza tu sabiduría divina para tomar las decisiones correctas y encontrar tu lugar en el universo durante mucho tiempo has tenido una visión clara de tus sueños y metas y ahora es el momento de dejar de lado las excusas y perseguirlos con determinación porque un ángel te ha elegido amado mío el completo orden universal se restablecerá perfectamente y tú serás parte activa de este proceso de armonización estos cambios profundo que están teniendo lugar en el universo tendrán repercusiones en todas las formas de energías viviente recibes a cambio como una bendición una oportunidad para alcanzar tus metas es el momento de crear el futuro que deseas utilizando tu poder creador desde tu mente poderosa y creativa podrás conectarte con las energías necesarias para manifestar tus sueños en la realidad aprovecha estas nuevas oleadas de energía para poner orden en tu vida ya que estas energías están destinadas a restablecer el equilibrio en todas las áreas por lo tanto amado mío la justicia también se manifestará en tu vida y serás compensado por cualquier daño que haya sufrido porque como te he dicho anteriormente un ángel te ha elegido te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel rafael también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el ángel dije on te dice a veces lo más difícil que puedes encontrar en esta vida es pedir ayuda pedir ayuda a alguien no es siempre tan sencillo como parece porque tu mente se puede llenar de miedos e inseguridades tal vez sientes miedo a ser rechazado cuando pides ayuda o quizás es el orgullo lo que te impide reconocer que necesitas algo de apoyo en este momento concreto si esto te ha sucedido quiero darte algunos consejos sobre cómo puedes pedir esa ayuda pero también quiero que comprendas que pedir ayuda no es un signo de debilidad sino de valentía pedir ayuda es a menudo una señal de madurez porque significa que estás reconociendo que hay un problema y que quieres hacer todo lo necesario para resolverlo en lugar de ignorar lo que sucede te estás enfrentando a ello y estás empleando los recursos que hay a tu alcance tal vez te avergüenza tener que pedir ayuda pero debes comprender que es un paso necesario a veces pedir ayuda es todo lo que necesitas para poder ver las cosas desde otro punto de vista los seres humanos están destinados a colaborar entre sí por lo tanto es natural que en determinados momentos necesites apoyo y ayuda pedir ayuda es un paso importante para el bienestar pedir ayuda es una señal de que estás dispuesto a mejorar a crecer evolucionar y aprender por lo tanto siempre que te hagas responsable de tus cosas pedir ayuda es una señal de crecimiento no te juzgues ni te culpes por pedir ayuda reconoce tu fortaleza y tu valor comprende que mereces una vida en calma que mereces todo lo bueno y para lograrlo tienes que emplear todas las herramientas que el universo pone a tu disposición a veces todo lo que necesitas es el apoyo de una persona amorosa que esté dispuesta a ayudarte busca el momento y el lugar adecuado para pedir ayuda un momento en el que podáis hablar con calma y sin interrupciones habla con claridad sobre cuál es el problema o la dificultad que estás experimentando en estos momentos si vas a pedir ayuda a alguien debes ser honesto y sincero debes estar abierto también a los consejos de la otra persona prepárate para escucharle con calma y mantente receptivo a sus palabras el consejo para ti hoy del ángel tijeón es recuerda que pedir ayuda es un signo de fuerza y madurez no tengas miedo ni sientas vergüenza por pedir ayuda en un momento determinado porque cuando pides ayuda estás dando un paso importante hacia el cuidado de tu bienestar y el crecimiento personal te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina tu ángel guía tijeón mensaje y consejo del arcángel gabriel presta atención a las energías que estás atrayendo con tus pensamientos palabras y acciones con tu alto nivel de desarrollo espiritual es crucial que la emplees de manera adecuada eres amado y bendecido utiliza todo ese amor y bendición para atraer a tu vida las energías positivas y constructivas es posible que te encuentres con personas que buscan conflictos y provocaciones pero no estás obligado a acceder ante sus provocaciones tienes el poder de elegir mantener la paz contigo mismo y ser una fuente de serenidad y armonía mensaje y consejo del arcángel miguel confían que el universo está trabajando a tu favor cuando haces lo correcto el universo responde de manera favorable estás empezando a comprender que eres el catalizador del cambio en tu vida y que cuando te comprometes con determinación todo fluye de manera perfecta hacia ti nos vemos en el camino sólo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón vigésimo sexto día del decreto que realizaremos durante 30 días para la fortuna y la riqueza sólo deberás decir en voz alta el siguiente decreto y dejar en los comentarios el decreto escrito habrá un cambio contundente en tu vida tras los 30 días de decretos que el arcángel uriel nos proporciona para cambiar tu economía para cambiar tu vida en general afirma conmigo y deja escrito en los comentarios mi economía está siendo bendecida restaurada y renovada gracias amado uriel por tu asistencia en mi vida las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 9 2 9 2 hoy me libero de cualquier barrera que impida el flujo del amor en mi vida me abro a la conexión profunda y significativa con los demás agradezco por la oportunidad de dar y recibir amor en abundancia di en voz alta yo soy un canal abierto para el amor mi corazón está lleno de gratitud y generosidad para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí encontrar el equilibrio no siempre es fácil cuando las cosas se complican puedes sentir que todo en tu vida se tambalea pero debes comprender que aunque no puedas controlar lo que sucede fuera de ti sí que puedes ocuparte de lo que sucede en tu interior y ahí es donde está la clave de todo en tu interior es donde se genera la realidad que se proyecta en el exterior tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas la importancia de mantenerte alineado con la luz la importancia de cultivar una mentalidad positiva abundante y próspera que comprendas que el universo te dará aquello que necesites pero tú has de poner de tu parte afirma conmigo este decreto divino para hoy me mantengo alineado con la luz esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal proverbios capítulo 4 versículo 27 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es recibe los frutos el esfuerzo que has estado dedicando comienza a dar sus frutos y los primeros resultados se hacen visibles no te agobie por responsabilidades confía en la presencia divina dentro de ti y fluye con ella para cumplir tus obligaciones sin estresarte aunque tienes un alto nivel de responsabilidad es importante que no te exijas más de lo que puedes soportar ya que el exceso de estrés puede afectar tu salud física mental y emocional también te dice tu ángel que es probable que hayas escuchado rumores sobre importantes cambios que se avecinan en tu familia aunque aún no estés completamente seguro de lo que se trata en este momento es mejor no hablar de ello si no tienes información precisa evita involucrarte en los asuntos que no te competen directamente y si sientes que podría afectarte aborda el tema directamente con las personas involucradas en lugar de alimentar chismes y rumores no intentes forzar a los demás para obtener información confía en que todo lo que necesitas saber te será revelado en el debido tiempo sin necesidad de entrometerte en la vida de los demás también te dice tu ángel que hoy es importante que estés pendiente de tus notificaciones ya que es probable que recibas un mensaje o una notificación a través de diversos medios como el correo postal correo electrónico o redes sociales o llamada telefónica esta comunicación contendrá información valiosa que te será de gran utilidad para más adelante confía en que lo que recibas será algo positivo que contribuirá a tu bienestar sin embargo debes tener cuidado de no permitir que el estado de ánimo de las personas que te rodean afecte tu propia paz interior es natural que no todos se sientan bien todo el tiempo y a veces las personas pueden proyectar su mal humor en ti es importante que te protejas de estas influencias negativas evita entrar en discusiones o peleas innecesarias si percibes que alguien está muy alterado lo mejor es mantener la calma y ofrecerle tu apoyo de manera tranquila si esto no surte efecto retírate y espera que la persona se calme hazle saber que estás ahí para apoyarla cuando esté lista para hablar también te dice tu ángel que no te sientas abrumado por los momentos de tristeza en cambio reconoce que es mejor enfrentarlos que ignorarlos nuevas bendiciones están en camino hacia tu vida y debes estar preparado para recibirlas con alegría y las influencias angélicas del día de hoy se enfocan en la organización del hogar estas influencias te brindan apoyo para ordenar tu espacio permitiéndote sentir serenidad y tranquilidad en tu entorno doméstico gracias a estas influencias la armonía fluirá maravillosamente en tu espacio personal y experimentarás una sensación de relajación y calma todos los signos se verán favorecidos por estas influencias y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia merezco todo lo bueno del universo merezco todo lo bueno del universo merezco todo lo bueno del universo dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel rafael te dejo como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel rafael y te dice y tú amado mío porque crees que ha sido elegido por un ángel déjame un comentario también puedes dejar el comentario con el decreto que el arcángel uriel nos deja hoy para cambiar tu vida en general abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana